Eran más de lo mismo. Marta Zagún era la verdadera presidenta y Xochitl Galvez yo creo que ya empezaba a hacer sus marrullerías porque ella es una vil, vil corrupta. Mi gobierno, prácticamente todo el mundo fue honesto. El señor López, a la hora que él quiera, desinfla a esta señora. Es el candidato que mejor quisiera López tener de adversario. Mira López, cuidado con que toques a Xochitl aún con el pétalo de una rosa. A punto de desplomarse la futura presidenta, Vicente Fox y Xochitl Galvez son completamente desenmascarados por Gilberto Lozano. Un mensaje para Alerta México, lo mismo es de media millón de personas. Un saludo, un mensaje, Alerta México. Este muestra a detalle de quién realmente gobernaba en el sexenio de Vicente Fox. Pero agárrese, porque no es todo lo que este cuenta. Este habla con lujo de detalle quién o quiénes están involucrados en todo este sistema de corrupción que precisamente representó el gobierno de Vicente Fox y cómo estaba el teje y maneje entre Xochitl Galvez y Vicente Fox. Usted formó parte del gobierno de Vicente Fox. Fue usted oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Santiago Krill. Fue también su compañera de gabinete, Xochitl Galvez. A la distancia, ¿cómo los ve, don Gilberto? Yo primeramente tengo que ser claro, yo no voté por Fox. A la hora que Vicente Fox queda como presidente electo, le habla a su mentor. Era el director general de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, donde yo era el director de Recursos Humanos y Planeación. Duré cuatro meses, pero no me tardé más de dos meses en darme cuenta que estaba en un nido que no tenía ninguna diferencia con el PRI. Eran más de lo mismo. Marta Zagún era la verdadera presidenta y Xochitl Galvez yo creo que ya empezaba a hacer sus marrullerías, porque ella es una vil, vil corrupta. O sea, eso lo sabe todo mundo. Pero Xochitl Galvez, quiero decirlo con todas sus palabras, y la gente que la rodea, pues se hace cómplice de ella. El artículo 220, 221 y 222 del Código Federal Penal marca con toda claridad que aún en un puesto de legislador de la Congreso de la Unión, alcalde, diputado, no puedes beneficiar hasta familiares del cuarto grado vendiendo servicios o contratos que benefician a tus negocios o a ellos. Asegura Vicente Fox que él no es igual al presidente López Obrador, pero por supuesto que no, porque existe un abismo de diferencia entre el mejor presidente de la historia moderna de este país y el payaso que pretendió cambiar a este país y convirtió su gobierno en la burla de todos los mexicanos. ¿Miente el presidente? Siempre. ¿Le pidió cotas o porcentajes por esa empresa? No, somos, no somos iguales. Perdón que use la frase, pero mi gobierno, prácticamente todo mundo fue honesto. Hay quienes le han cargado la mano a Marta y a sus hijos, pero ella les ganó la pelea ante el judicial y quedó clarísimo que no hubo tal. Pero la gente es mañosa y cizaña. ¿Xochitl tan honesta como Marta? Yo diría sí, 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 la honestidad. Cuando es, es. En este caso es total en ambas. ¿Xochitl manipulable? No, ni por el presidente. Cuando la tenía de empleada en esa posición, varias veces tuvimos encontronazos y siempre ganó ella. La corrupción, el amiguismo y los hijos de Marta Sagún son precisamente el símbolo del gobierno de Vicente Fox. Pero nadie mejor que Gilberto Lozano puede contarnos a detalle lo que hubo adentro de esta administración. Este hombre formó parte de este gabinete de gobierno y le bastaron dos meses para darse cuenta del despilfarro, del desorden y del quebradero de cabeza que tenían allá dentro de este gobierno. Pero no fue todo lo que este dijo. También habla, da nombres y detalles de quiénes y cómo estuvieron involucrados en este desastroso gobierno. Porque la gente que rodea Xochitl hoy, como este señor Fox, que se metió mil ochocientos millones de pesos en el centro Fox, porque la rata de Vamos México, que todo México conoce, está perfectamente identificado que de dónde generó la posibilidad de hacer una réplica del salón presidencial y una bajada ahí de recursos. No, 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 es una cosa impresionante. Yo lo visité para que no me contaran. Y así te digo los contratos de Xochitl. Entonces, cuando tú ves a Santiago Grill, Enrique Lamadrid y el Jorge Carlos Romero Hicks, pues deben de tener una colota enorme que les pisen para estar tratando de generar una cortina de humo. De que es que los contratos se hicieron. No, señor. A ver, a ver, vamos al punto. Fíjate qué hipócritas son, eh? Cuando salió lo de la casa grisa ya en Houston de Baker & Hughes y veo exactamente la misma conducta y como tienen cola que les pisen a Alejandro, pues los pongo en su lugar. Envía fuerte mensaje el cabezahueca de Vicente Fox al presidente López Obrador. Lo realmente impresionante en medio de todo esto es que cualquier hijo de vecina sale y arremete en contra de nuestro presidente. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Mira López, cuidado con que toques a Xochitl aún con el pétalo de una rosa. Xochitl es hoy la preferida de los mexicanos y la consecuencia, si te metes ahí, va a ser desastrosa para ti tu movimiento. ¿En serio va Xochitl? Muy en serio. ¿Xochitl es su chura y crianza? No, y no se deja. Por eso me dijo Aguas Fox, voy adelante y ahora sí déjame. Yo lo voy a hacer sola. Esto se va a poner durísimo. Seis años como mínimo podría alcanzar Xochitl Galvez de comprobarse los delitos que se le pretenden imputar. De esta forma, de este color, se empiezan a poner las cosas y que se agarre Xochitl Galvez. El señor López, a la hora que él quiera, desinfla a esta señora. Es el candidato que mejor quisiera López tener de adversario, porque la señora en sus sanciones son superiores a seis años de prisión. No alcanza fianza Xochitl Galvez. Él la puede con un botón. Eh, ya, se acabó. Vámonos. Se acabó todo el chinchero. Cuando hablo del botón, es que simplemente es que se cumpla la ley. Es estado de derecho. Aunque sea mi mamá, estado de derecho. Yo lo que pido que es que se diga la ley, porque además cometió perjurio. Hay declaraciones patrimoniales, declaraciones que tiene que hacer como servidora pública, donde no entra definitivamente en la sociedad y propiedad que tiene de esto. El presidente López Obrador tiene en sus manos a la oposición y estos están a punto, están a nada de quedarse sin su candidata, sin la abanderada, que ellos dicen que le va a poder hacer frente al presidente López Obrador y ganar las elecciones del 2024. Sin embargo, yo no sé cómo es posible que piensen esto, si sabiendo que tienen una cola tan larga y tanta tela de dónde cortar Xochitl Galvez, todavía a estas alturas pretenden ponerse con Sansón a las patadas. El presidente López Obrador ha iniciado ya un proceso de investigación, pero no solamente él. Han salido otros personajes que han denunciado la corrupción de Xochitl Galvez. Solo es cuestión de tiempo para que esta mujer rinda cuentas de cada una de las acciones ilícitas que a través de las empresas que ha tenido o que ha venido construyendo se ha metido a la bolsa dinero ilícito y ha podido acrecentar una fortuna muy mal habida. Pero lo importante de todo esto es conocer su opinión. ¿Qué opina usted acerca de estas fuertes declaraciones que hace Gilberto Lozano en medio de estos tiempos donde Xochitl Galvez se está elevando, pero también está poniéndose al ras del piso con todo lo que están sacando acerca de ella? Noticia de última hora. Xochitl Galvez a punto de ir a la cárcel. Víctor Hugo Romo acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Xochitl Galvez. Por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de la función pública, tráfico de influencias y corrupción. Estos son algunos de los delitos que pretenden imputarle a Xochitl Galvez. Se están poniendo las cosas tremendas y sin duda alguna, Víctor Romo cumplió su palabra de poner esta denuncia y va a empezar entonces la investigación de fondo en contra de Xochitl Galvez. Vengo a presentar una denuncia a esta Fiscalía por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, conflicto de interés, corrupción. Y se está presentando esta denuncia, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y Gustavo García Arias. También nos acompaña Roberto López contra Berta Xochitl Galvez. El conflicto de interés lo explicamos. Cuando ella fue delegada del 2015 al 2018, dos empresas, Hightech, Yonel, una de ellas su titular, es su esposo, una de ellas su hija, al final es ella la asocia desde hace mucho tiempo titular. A través de Symmetric Group Inmobiliario, contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos. Pero Galvez salió a defenderse con uñas y dientes sobre las acusaciones que Víctor Romo le está haciendo en su contra. Esta mujer no se va a quedar quieta y está tratando de voltearle las cosas a Romo. Xochitl, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, no que yo lo considere, digamos, un paladín de la honestidad, ni mucho menos, pero él dice que cuando tú fuiste delegada, otorgaste facilidades a 10 desarrollos inmobiliarios a cambio de que contrataran a tu empresa para los servicios de mantenimiento. Básicamente, Romo, termino nomás, señala que los desarrolladores inmobiliarios se veían obligados a contratar a tu empresa a cambio de que les facilitaras trámites y permisos de construcción. ¿Qué le contestas a Romo? Que el bandido es él. Que a él sí le encontramos Minería 88, donde vivía David Razú, su director general de gobierno, y él tenía una oficina en el piso uno. En una entrevista que le realizaron a Vicente Fox, la regó completamente y lejos de abonarle o de ayudarle a Xochitl Galvez, le dio una tremenda paliza diciendo que van a quitar los programas sociales de llegar Xochitl Galvez a la presidencia. Pero ahora, quien la regó completamente y se acaban de rematar es precisamente Xochitl Galvez. Que se rasquen como puedan con su seguro de gastos médicos, casi casi fue lo que dijo Xochitl Galvez, tras preguntarle precisamente acerca de la pensión, cómo le van a hacer los trabajadores con su pensión. Y ella dijo que con unos 70 mil pesos, una cosa sí les puede alcanzar para sostener este seguro de gastos médicos, pero que el gobierno ya no va a ayudarles. Es tremendo. Todavía ni siquiera llega a la presidencia de este país y ha cometido estos desatinos completamente al hablar de esta forma. Mira, yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130 mil pesos mensuales, que por cierto le pagamos 100. estando fuera de gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados, pues a lo mejor podría costar 70 mil pesos. Entonces a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante pues que cada quien pague su seguro. ¿Quieren acabar con los programas sociales? Asegura el presidente López Obrador. Y de esta forma, observe usted, desenmascara completamente las intenciones de la oposición, porque de llegar ellos a la presidencia en el 2024, esto es seguro que lo van a realizar. Ya cuando está caliente y actúa con autenticidad, como lo que es, dice esto. Esto es para los que se benefician con un derecho, porque no es una dádiva, es un derecho del pueblo. Por ejemplo, nosotros lo que queremos es que se establezca un estado de bienestar. Dicen que van a quitar los programas de bienestar. Así van a quitar los programas de bienestar. Que lo sepa la gente. Y no lo digo yo. Ojalá es Xochitl un raro de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo un programa social. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Tengan para que aprendan. Voy a vivir de mi trabajo como ingeniero el resto de mi vida, asegura Xochitl Gálvez. Bueno, menos mal que va a ser de su trabajo como ingeniero y no de las gelatinas millonarias. Y las pensiones a los expresidentes, pues yo creo que a AMLO sí las necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar. O sea, le he visto un ingreso. En mi caso, pues yo no la necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años. Y pretendo vivir de mi trabajo como ingeniero el resto de mi vida. Poco a poco se está desvaneciendo esta figura que nos han querido vender en muy pocos días sobre Xochitl Gálvez. Una mujer que salió casi casi de la pobreza extrema y que solo de vender gelatinas y hacer uno que otro opinino llegó a tener una empresa tan solvente. Pero cuando empezamos a rascarle a la historia y conocer el fondo del asunto, nos damos cuenta que todo esto es completamente falso. Lo peor de todo esto es que ahora con esta investigación que va a empezar la Fiscalía General de la República por medio de la denuncia que acaba de poner Víctor Romo, entonces se desplomaría completamente la esperanza que tiene la oposición de imponer a Xochitl Gálvez como la candidata que ellos creen que puede hacerle frente a una Claudia Sheinbaum. Pero por favor, escriba usted su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opina acerca de todo esto? Ya empiezan a sentir ruidos en la azotea y con esto es el inicio, es el preámbulo de una derrota anticipada de Xochitl Gálvez. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales, también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Gracias.